¡Los niños! ¡Sí, Jimeno! ¡En cadena 100! Hola, Jimeno, buenos días. Buenos días, Javi Nieves. Buenos días, Maramate. Buenos días, Jimeno. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? ¿El qué? Jennifer López. ¿Qué ha pasado? Ha sacado su propia línea de cosméticos. Ya, bueno, tuvo su perfume hace unos años. Pero es que ahora tiene sombras, bronzers, labiales, rubores, rímel y polvos. Bronzers, dice. ¿Qué es la segunda película de Frozen? Frozen. Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Qué vas ahora? Estoy flipando. ¿Cómo se llama? ¿De Insta? ¿Cómo se llama? De Influencer. De Influencer. No, no, no. Lo que pasa es que se ha comentado mucho en el cole que... ¡Uy! ¡Qué glamour! ¡Qué glamuroso! ¡Oh! Y hemos preguntado en el cole. ¿Y qué es el glamour? A ver. Que es una cosa muy preciosa. Es algo que lo han hecho a los romanos y lo ha descubrido un romano. La ropa de España, porque está guapa. Siril y Ganti, peinase bien para los lados. Hacerle su chulito decir... ¡Hola! Soy moderno y eso. Es un hombre que es muy, 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 muy guapo y se divierte mucho. Un tío que siempre va a la moda. Pues como un macarra, como si queman un contenedor o algo así. Pues ropa de sport. Gafas, colgantes, pues para quedar más chulos. Pues ponerse... Que le guste una chica. Pues que te dice la chica que te vistas con una camiseta con rayas negras. Pues lo haces. Llevar una camiseta pintada por Picasso o por Beethoven. Es una asignatura, va de la vida, de Alejandro Magno, de la naturaleza... De verdad. El glamour, ese es el glamour. Así es. Me encantan. Lo inventaron los romanos. Es maravilloso. Que lo que pintó Beethoven está poco reconocido. Gracias, Jimena. A vosotros. Es maravilloso.